Mayeli Alonso feliz de la vida realiza una transmisión en vivo en compañía de su novio el boxeador Andy Ruiz mientras lo consiente y le prepara unos deliciosos hot dogs ahora si la polémica y famosa Mayeli Alonso le hizo caso a sus seguidoras y al fin realizó una transmisión en vivo en compañía de su novio Andy Ruiz pues ella no había querido hacerlo por tanto hate que se ha levantado en su contra por tantos chismes, por tantos rumores pero en esta ocasión se animó y ambos se ven muy felices aquí les dejo un poquito de lo que sucedió en este en vivo y déjenme saber en los comentarios que les parece esta parejita ustedes como los ven ahora si hola amigos de noticias de la red bienvenidos, comenzamos oigan, pues nada, les estaba diciendo así de chicas, voy a hacer unos deliciosos perros calientes unos hot dogs primeramente voy a picar esto, que es el chile me tengo que esconder cuando le tomo el vino porque luego me paran al aire también tengo que tener mucho cuidado con este cuchillo porque está nuevo y está muy filoso y me da miedo mucherme una olla con esto, en serio vine a hacerle unos hot dogs a mi novio porque quería y le dije, sabes qué, yo te los hago no tenemos que ir a ningún puesto ni a Los Ángeles es como la cuarta vez que hago esto, no hago mucho esto porque la mayoría de veces que se me antoja pues voy a la tienda ahí con la señora en Los Ángeles que los hace bien ricos, está ahí por la Santi y la Main y tiene bien ricos hot dogs, se los recomiendo de hecho yo empecé a ir ahí, ¿saben por qué? porque una vez yo fui y la mayoría de lugares ya te aceptan como tarjeta de crédito y así yo traía muchísima hambre, muchísima hambre y llegué, ¿no? y le dije que si aceptaba porque ya lo había ordenado y cuando iba a pagar le dije no, no, antes de pagar le pregunté y me conoció y me lo regaló me regaló ese y me regaló una soda y de ahí yo empecé a ir con ella porque me regaló el taco y un taco también porque le había pedido un hot dog y un taco entonces, pues fui así chicas denme una recomendación para picar la cebolla porque la verdad no, no soy muy de cebolla dice I freaking love her a mí también me encanta mi cabello de hecho no empiezan a fregar que no yo me fijo que la comida no tenga pelo y nada pero pues es imposible chicas de que traiga el pelo agarrado todo el tiempo a mí no me gusta la verdad no me gusta agarrarme el pelo, sorry dice Beautiful vas a entrar a la... parte la primero en rodajas ok, la parte primero en rodajas es que lo que no quiero es llorar chicas me voy a tener que poner mis lentes porque no quiero llorar cuando la aparta sí, no, no es mi cocina chicas no es mi cocina aquí hay mucha más luz y está más grande ahorita voy a ver cómo desconecto esa pila ya sé que se oye como rara todas las pilas están clink, 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 clink los smoke detectors se llaman dice que un vaso dice que te pasó en el labio de que ok, nada me mordieron no sé qué, qué traigo, nada siempre me miran los defectos ustedes, en serio así de buenas deberían de ser para andarse viendo sus defectos ustedes también que andan viéndome ahí ya se miraron en el espejo toda esa gente criticona todas las modelos de ellas mis universos así es este parece qué raro qué raro porque se ve así esto se ve raro a ver espérenme espérenme poquito chicas ya, ya, ahí lo quité se veía raro de todos modos de todos modos se vea raro ay no, que raro se vea raro ya, ya, ya lo quité ya los voy a hacer ahorita los voy a enrollar a ver si te mando los palillos que van que les entierras a los esos unos palitos para que no se deshaga pero así si se deshacen así lo va a tener si? a ver cómo se llaman esos esos ¿cómo se llaman? ¿sí? ya estoy aprendiendo más inglés chicas aquí ya me están enseñando más inglés yo le estoy enseñando a Andy español y él me enseña inglés él me enseña español no él me enseña inglés y yo le enseño español español déjenme me pongo esto porque yo no tolero la cebolla sorry para nada y este cuchillo como es nuevo tampoco le tengo mucha confianza así que ahí me aguanta chicas si no tienes esta vean la parte yo aquí todas las chefs nos estén ahí criticando cómo lo pico porque no veo bien no veo bien chefs disculpen es que hay muchas chefs es que me lo pongo porque no quiero llorar con la cebolla ¿qué? ¿no quieres llorar? no no quiero llorar porque siempre lloro y lo tengo llorando y aquí la gente salve la gente aquí era este cintura ¿te da pena? ¿te da pena? ¿por qué? ¿por qué? porque esto es tu vida ay que tiene feliz para los home dogs ¿ya? ¿ya? yo te los voy a hacer pero más ricos de lo que los has probado me duele a mi me duele a mi ay me duele a un nervio Andy ustedes apóyenme ahorita es cuando más me tienen que apoyar chicas si me duele a mi o el wine no sé de dónde sacó esa idea mira ¿viste este hack? también me gusta con hielo le gusta con hielo y le gusta frío si no está bien fuerte este día por eso estoy cortando primero para si se me sube cortar ya ya si es todo cierto la y esa no sé tú la pusiste non-copyright dicen que qué guapo estás si está bien chulo la verdad si está bien guapo y en persona hasta más está bien chulo Andy la verdad si no 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 tóxicas relájense se me comportan férame te hubieras llevado a tomar a guiso si me la voy a traer chica porque nos ayuda a cocinar ay no es que este pelo está tan pesadito este granote que traigo ay no que barbaridad que barbaridad Rodival total que hoy no fue el día no fue el día perfecto me salió un grano otro me dolía la cabeza me dolía la cabeza me dolía la cabeza hace rato etcétera etcétera dice eres lenta ay gracias por favor las quiero positivas de hoy positivas a mí dicen que te ves bien guapo gracias a la oña que tengo chulo pa ya te dije te miras bien chulo y si te miras bien pues con la dieta y esta dieta no si se está cuidando mucho pero hoy como quería jagdars yo le dije ay yo te los hago yo te yo te los hago chicas si o no hago unos actos bien buenos si o no dice te ves mejor con el cabello agarrado como te gustas con el cabello agarrado o largo con los dos cada día diferente dice si te ves guapa ay perdón ya se te cuento el pie saludos a todos verdad chicas que me salen bien ricos los hack dogs te miras muy bonita préstamelo lo siento chicas ya está apartado ya es mío y lo siento sorry lo siento ah este es tiktok no es tiktok no tiktok es muy tóxico tiktok es mucho chisme es mi hijo el aj él es el aj es el todos si miran mis peleas si ustedes ven las peleas del andy un niño que está ahí que parece que es el que va a boxear es él ya you can say hi diles hi everyone se llama aj y tiene 11 años chicas está bien grandote que asustenme todo un año y es bien buen niño chicas se ve bien tranquilito se me hace que no pusiste los non copyrights ok bueno oh no ya sé lo que pasó se me salió el internet bueno del tiktok del instagram si lo tengo dice yo soy fan del boxeo oh i follow you on tiktok yeah you have tiktok i want to follow you it's uh what is it it's aj and the tiktok which shows me like oh oh ok this is great ok i'm gonna follow you oh my gosh me salí de tiktok pero sigo aquí bueno ahorita me voy a conectar porque mi novio tiene el password a mi ya se me está subiendo este vino chicas está bien fuerte por eso voy a picar todo ahorita el niño he's so sweet ya él es bien dulce dicen que leji se ve bien lindo pa no anda en condición pero es bien lindo si luego les voy a poner su instagram para que lo sigan se lleva super bien con el rey ya se conocen el otro día el andy los llevó a comprar unas unas unos juguetes ay y se llevaron super bien el andy ya no se quería venir de allá de california no se quería venir apenas lo tuvieron que traer hace poquito dice que paso con el otro arete fíjense que no se siempre se me pierde siempre se se me pierde una uña se me cayó una uña y se me pierde el arete tú cuantos pares de arete tienes el andy tiene como cuatro pares de arrancadas mías que dejo así ahí antes yo creo pensaba que las dejaba adrede pero no no de veras siempre se me pierden dice estoy más nerviosa yo dice cuando estás que si soy machista andy andres que si soy machista dice la gente o sea que si soy como como machista no se como es machista y que no son los hombres machistas dicen con ese novio cualquiera pierde el arete ay cálmense no chicas y si la verdad si les voy a preparar si lo voy a preparar unos actos bien buenos tan buenos que cuando vaya a un puesto voy a decir nada están mejor los de la Mayeli mucho más buenos dice Andy está perfecto para ti o Andy está como me lo recetó el doctor chicas con eso les digo esto chicas esto va a quedar como de un restaurante pregúntale a la gente chicas verdad que me han salido muy buenos los que he hecho aquí en el live ajá que la gente te diga verás saludos a mi tío Héctor no se que andan mirando ajá la Mariana saludos al tío Héctor y a Mariana les mandamos un beso a ver cuando vienen a visitarnos ya llegó Flav hasta allá esa música parece música como de sushi bar dice ojalá y se casen y sean muy felices chicas que creen el Andy no creen el matrimonio ¿qué? 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 me quedé ¿qué? ¿qué te lo haces? me quedé me quedé me quedé ¿qué? ay ¿qué vino tomas? a ver ¿cuál es el vino? no sé pero está bien fuerte ¿qué? ¿estás subiendo? ¿qué? ¿estás subiendo? Be careful with that No, ese vino está bien fuerte, chicas Íbamos muy bien en TikTok Ahorita me voy a conectar otra vez Llevamos como 6,000 views Fuck marriage, no sé Saludos Saludos, cara A Andy no me le metan mucho rollo del matrimonio Porque apenas y no Y cree, no cree en el matrimonio Si creo, claro Si cree Si, pero it has to do with the right person Si no estás con the right person Entonces, está duro No vas a tener miedo Les estás metiendo miedo a los muchachos Andy Y te está haciendo una mala influencia No, y'all just need to pick the right one That's it Se ven bien How do you know if they're the right one? Chicas, mi hijo el rey ya comió Sí, ya comió hackles también Ahorita hablé con él Y qué creen que anda haciendo Anda jugando Allá en la casa con un Razer Que le compré Y está súper bien, chicas O sea, no crean Que estoy tomando mi tiempo Bueno, me dicen Andy, kiss her No, they don't want to know They don't want to see No, si vieran los besones que le doy al Andy Lo dejo sin aire Dice after Fíjense que Andy no come carne No le gusta la carne ¿Dónde? Les digo que casi no comes carne Sí le gusta, pero come más pollo Es muy saludable, chicas O sea Él es muy saludable Andy, si eres No, I'll be eating my in and out My canes sometimes Sí, pues sí Porque eres un big boy Pero comes, pues comes bien Si no estuvieras gordito y no estás No, Andy no estás chave, no es cierto Está bien delgado, no es cierto Se mira muy bien Está bien chulo Ajay, ¿do te gusta jalapeño? Uh, no 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 Uh, no Ay, mi padre Tomy Tira Con dinero For $100 ¿Y tú lo probaste? Sí No, no ¿Y tú te llores? No No, it's just been bad You're almost crying, ¿eh? Jalapeño es el más spicy chile ¿Qué? Jalapeño El habanero Yo también aquí una vez le dije que se comiera un serrano Por $100 Ya después ya me había arrepentido Estoy usando cosas nuevas, chicas, ¿eh? No, 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 no No, no, no No A ver, espérenme I don't know Hey, whoever text me On the $3366 $3366 Le encantó la foto ¿Quién es? I don't know I said cousin Pero Since I got a new number Tiene nuevo Número, chicas El Andy El Andy boy They said They said forever And always supporting Your cousin Love seeing you happy ¿Es tu primo, entonces? ¿Quién será? Andy no tiene guardados los contactos Porque Tiene nuevo celular ¿Saben cuál celular me quiero agarrar? Porque es el de El nuevo Galaxy Es iris ¿Huh? Iris Oh, iris No, es Larissa Oh Es mi cousin Larissa Es Mariana y Hector's daughter Oh Oh, saludos Antes nos está viendo No Let's see Let's see Let's see Oh, yeah Me ayudaba con el eje Conoció las, um, homesteadies ¿En serio? Oh, yeah Es inteligente Dice feliz Y de verdad No me importa lo que diga la gente Chicas, la verdad No me importa lo que diga la gente Yo a veces les comento cosas Pero es puro rollo O sea Yo la verdad Son muy felices Y siempre les he dicho a ustedes Que tienen que ser felices Ustedes también Porque La vida es muy corta Muy cortita Como para estar ahí con training Con cosas que no Que no importan Y ahorita como el mundo Como sea Y dice el Andy Que ya va a venir el mundo Y que ya se va a acabar Dice todos los días Me dice No, pero el Andy El Andy siempre me dice Cuando ando bien contenta Déjenles digo algo Que hace el Andy siempre Cuando me ve que ando bien contenta Me dice Ah, tú sabes que ya se va a acabar el mundo Pues hay muchas cosas Y yo No Dice sí Va a venir una guerra Si saben Saben El que sabe Sabe Pero siempre que ando bien contenta Me dice Más Sabes que se va a acabar el mundo ¿Verdad? ¿Qué es aquí? Siempre ¿Mayor de poneses a la peña? Acá en otro Porque ahí es para los jalapenos A ella ni le gusta ¿Hagos? No, sí le gusta ¿Hagos? Claro, eso Pero no le gusta cebollas ¿No? ¿Puedes tomate? O nada Nomás así como Como al rey le gusta la hamburguesa Nomás con carne Nomás con carne y queso Bueno, pues salud Salud ¿Les enseñaste el vino que era? No A ver Está bien fuerte, chicas Se llama Luis Martini Luis Martínez Te pusiste roja Sí, verdad La verdad Sí Es roja No estén detoxicas Cero Dice Está bueno Bueno, ya piqué todo Es la primera vez que cocino aquí Así que Así que No me juzguen Con que juzguen Dice Dice ¿Cuántos años le ganas? Mucha información Mucha información, chicas Con cuatro años Con cuatro años Pero el Andy la verdad Se mira de mal Chicas, mucha información Qué chismosillas Con cuatro años Porque a él le gusta Le gustan mayores Me siento Sí Le gustan mayores Para que le peguen Dice 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 Chicas, pues lo siento Estoy cocinando aquí No 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 conozco muy bien La cocina Apenas Es la primera vez Que la conozco O sea Que cocino aquí A ver si Seiga ¿Se sirve Por así? No, te dije Que se servía el ojo No, porque Hay personas Que no usan El este Y pues nunca Lo han prendido ¿Se jala? Andrés ¿Ya? ¿Sí? Oh, no Claro Claro Aquí cocinan siempre Chicas Muchachos Su hermano De Randy Sus primos La gente Que anda con él Dice Follow me Please guys Dice Solo soy Inteligente No, o sea No conozco Ni una Ni otra Apaga los comentarios No, así Están bien Que comenten Para que nos den vida Estaba muy bien En el TikTok Pero No sé Qué pasó Se me cayó El Wi-Fi Del Andy ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? En TikTok En Instagram Y el arete También Si me lavé las manos Creo que sí, chicas Cada rato Me las lavo Claro que sí Siempre Yo si fuera Yo si fuera Ustedes Me pusiera Guantes Chicas Pero pues No, no hay No hay Guantes Cubrebocas Todo Pero pues no Es lo que hay Tan mejor Que en la calle Tan mejor Que en el puesto Que al Que va a ir No sé No sé Si estás trabajando No ¿Por qué? ¿Tú tienes Hotspot? Oh, yeah ¿Por qué no me lo pasas Tú Hotspot? ¿O me voy a TikTok? Díganme Siento como que en TikTok La gente está Dice ¿Te llevas bien con los hijos De tu novio? ¿Qué te entiendo? Sí, eso bien lindo ¿Y la dónde está, pa? Hola Hola Sí, métete ¿Cómo eres mentiroso? ¿Sí te mentiste? Hola ¡Qué curioso eres yo! Oh Esto es como Jakecon Hola Hola ¿Qué fue? ¿TikTok, gente? Creo que Es mi primera vez En TikTok Oh, shit ¿TikTok? ¿Sí te metiste? ¿Sí te pudiste meter? Sí Oh Nice Ya llegamos a TikTok Otra vez, chicas Muchachas Muchachas Ya nada más nos falta la música Que teníamos ¿Verdad Andrés? Andy, ¿no hay hasta los palitos De los dientes? Andy, está bien chulo La verdad Dice, ellos felices y los señores andan encabronadas Y no se enojen, no se enojen, sean felices, chicas A mí no me van a quitar mi felicidad Yo nomás volteo a ver a Andy y me pongo feliz, chicas Sorry Sorry, sorry Ajay, ¿tienes hospital? Hemos llegado ya al final de esta nota Y si te gustó no olvides darle like y compartir a este video Tampoco olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho Y te recomiendo que actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video Y no te pierdas ninguno de ellos No te vayas a ir sin antes escribir tu comentario Es muy, muy importante tu opinión Y recuerda que yo te espero En el próximo video de Noticias de la Red Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!